República Checa y Eslovaquia son dos países que no sólo comparten similitudes lingüísticas y culturales, sino que tienen un pasado en común recordado como Checoslovaquia. Muchos concuerdan con que el legado que dejó este extinto estado se resume en que la violencia no es necesaria para separaciones políticas. ¿Te interesa saber a qué me refiero? Dale, entonces quédate hasta el final del vídeo. Para conocer los orígenes de Checoslovaquia es necesario remontarnos a principios del siglo XX, cuando el territorio completo estaba comprendido dentro del decadente imperio austrohúngaro. Recordemos que esta fue una unión personal entre los reinos de Austria y Hungría gobernados por la Casa de Absurgo. Los territorios de la actual República Checa estaban comprendidos entre el Reino de Bohemia y el Magraviato de Moravia, ambos pertenecientes a la Cisleitania, región al este y norte del río Leita y que se asociaba con los dominios austriacos. Asimismo, la Casa de Absurgo había gobernado sobre Moravia y Bohemia casi ininterrumpidamente desde 1182 y 1526 respectivamente. En cuanto a los eslovacos, no habían constituido ningún estado organizado y el territorio en donde se habían asentado estuvo comprendido dentro del Reino de Hungría desde el siglo XI. Con la unión de los austrohúngaros pasaron a ser parte de la Alta Hungría en la Transleitania, es decir, la zona húngara, siendo una de las minorías más reprimidas y empobrecidas dentro del Reino. A principios del siglo XX, ideas de una entidad checoslovaca comenzaron a surgir luego de contactos entre intelectuales checos y eslovacos. Ellos se basaban en la similitud lingüística entre ambos pueblos, así como en el deseo independentista compartido, pues juntos serían más fuertes. Con el estallido de la Primera Guerra Mundial en 1914, estas ideas se concretaron en la creación de la Legión Checoslovaca, la que llegó a reclutar casi 100.000 soldados checos y eslovacos que lucharon de la mano de la Triple Intente a cambio de su apoyo para la independencia del Imperio Austrohúngaro. Esta legión participó en batallas como Svorov y Vakmash. Los voluntarios llegaron a esta cantidad gracias a líderes como el eslovaco Milan Stefani y el checo Tomás Mazarik. Este último formó el Consejo Nacional Checoslovaco, el cual durante las últimas semanas de la guerra se convirtió en un gobierno provisional ante la decadencia austrohúngara. Esta medida fue reforzada con los 14 puntos del presidente estadounidense Kudrow Wilson para las negociaciones de la paz. Con la derrota de las potencias centrales en 1918, se firmó con Austria y Hungría los tratados de Saint-Germain-Lé y Prianón respectivamente, mediante los que se desmembraron sus territorios. Bohemia, Moravia, el sur de la región de Silesia, parte de los cárpatos rutenos y los territorios eslovacos fueron cedidos para formar la República de Checoslovaquia. El naciente país pasó a ser gobernado por el líder del Consejo Nacional Checoslovaco, el ya mencionado Tomás Mazarik. El nuevo presidente era hijo de padre eslovaco y madre checa y había nacido en Hodonin, ciudad ubicada en la frontera entre ambos países, por lo que hasta la fecha se le considera como un símbolo de la antigua Checoslovaquia. Importante resaltar que los territorios checos y eslovacos contaban con una alta población de alemanes y húngaros respectivamente. Esto, sumado a las diferencias culturales a pesar de su similitud lingüística, conllevó a problemas étnicos durante los primeros años de Checoslovaquia que fueron resueltos progresivamente. A pesar anterior, el PIB del país pudo crecer hasta un 52% hacia 1929. Checoslovaquia se consolidó como una democracia representativa que buscó la igualdad del estatus entre checos y eslovacos. Por tal motivo, los territorios eslovacos que estaban atrasados con respecto a los checos fueron rápidamente industrializados. El progreso de los checoslovacos se vio opacado con el crecimiento de las tensiones en el continente europeo tras el ascenso del nazismo en la Alemania liderada por Adolf Hitler. Como parte de la visión expansionista del Führer, su primer objetivo tras el Anschluss fue la de repartir a la alta cantidad de alemanes en Checoslovaquia, la cual sumaba entre 3 y 3.5 millones de los 14 millones de la población total, mayoritariamente ubicados en los subetes. Esto conllevó a la anexión de la mencionada región en 1838, lo cual fue permitido por Francia y el Reino Unido en los acuerdos de Múnich, en un intento de seguir con su política de apaciguamiento. De esta manera, se forma la Segunda República Checoslovaca, mucho más debilitada y considerada como un estado cliente de Alemania. Las desventuras continuaron con el primer arbitraje de Viena, en la que bajo presiones alemanas, la parte eslovaca se ve forzada a ceder los territorios sureños habitados por mayorías húngaras. Asimismo, Hitler permitió a las tropas húngaras a ocupar la región rutina de los Cárpatos, habitada por ucranianos, pero que había pertenecido a Hungría. Paréntesis, ¿no te ha pasado que te llegan a diario ofertas de diversas entidades financieras al punto que no te decides por cuál elegir? ¡Grandes noticias! No hay que pensarla tanto, pues ComparaBien tiene la respuesta. Esta plataforma es líder en comparación de servicios financieros en Latinoamérica y España. ComparaBien te ayuda a comparar fácilmente todas las opciones de préstamos personales, tarjetas de crédito, créditos hipotecarios, depósitos a plazo fijo, seguros vehiculares, entre otros. ¿Qué vas a conseguir? Escoger el producto financiero que es verdaderamente ideal para ti. ¿Cómo funciona? Puedes ingresar a ComparaBien.com o bajarte la aplicación en tu celular. Identificas el producto que necesitas y sus condiciones, filtrando y ordenando con varias opciones para finalmente dar clic en comparar. Además, los puedes solicitar directamente online y así te ahorras tener que ir al banco o a la aseguradora. Y lo mejor de todo, es completamente gratis. ¿Qué esperas? Te dejo el link en la descripción para que comiences a comparar. Pero el hecho que acabó definitivamente con la decadente Checoslovakia fue la declaración de la independencia de la República Eslovaca, luego de que Hitler coloque a Josef Tiso como gobernante Títere quien apoyó a Alemania durante la guerra. El entonces presidente Checoslovaco se vio forzado a entregar el remanente del territorio al que Hitler convirtió en el protectorado de Bohemia y Moravia. De esta manera, se forma un gobierno Checoslovaco en el exilio, radicado en París y luego en Londres. Este periodo se caracterizó por el apoyo a Eslovaco a la Alemania nazi en el frente oriental en contra de la Unión Soviética, así como una política de germanización de bohemios y moravos. Y claro, la deportación de judíos en ambos territorios también se hizo efectiva. Durante los últimos días antes de la rendición alemana, la Unión Soviética llegó a Praga, mientras que un contingente estadounidense ocupó la ciudad de Pilsen. Por tal motivo, Stalin reivindicó la influencia que ejercía sobre Checoslovaquia con las otras potencias vencedoras durante los acuerdos que terminaron separando a Europa en el telón de acero, en donde checos y eslovacos quedaron al este. Surge así la Tercera República Checoslovaca, que fue restaurada en su totalidad, salvo por el territorio de los Cárpatos Rutenos, que fueron anexionados a la Ucrania Soviética. Esta fue presidida por Edward Vénez, quien regresó del exilio para enfrentar las complicadas negociaciones con los dirigentes del Partido Comunista de Checoslovaquia, evidentemente apoyado por la UR. Ante la posición moderada de Vénez, quien se vio obligado a renunciar al plan Marshall de Estados Unidos y la virtual derrota del comunismo en las elecciones, el Partido Comunista orquesta el golpe de Praga de 1948, en el que con el apoyo de la URSS, el presidente es derrocado. De esta manera se forma la República Socialista de Checoslovaquia, ahora sí considerada como un estado satélite de la Unión Soviética. Como todos los países del bloque del este, Checoslovaquia se adhirió a la Comecon en el aspecto económico y al Pacto de Varsovia en lo militar. Una de las primeras medidas fue la confiscación de los bienes y la expulsión de casi el 90% de la población alemana. Asimismo, se instauró un régimen con pocas libertades económicas y sociales. Lo anterior no fue bien visto por los checoslovacos, que habían estado acostumbrados a un sistema diferente durante sus primeros años. Esto conllevó a la recordada primavera de Praga, entre enero y agosto de 1968, en la que el reformista Alexander Dubček fue elegido como primer secretario del Partido Comunista de Checoslovaquia. Este periodo se caracterizó por la introducción de reformas liberales en lo económico y político. Respuesta de la Unión Soviética, la invasión del país junto con algunos aliados del Pacto de Varsovia. Al cabo de 30 días que dejaron un saldo de 108 civiles muertos, Checoslovaquia acepta revertir las reformas aprobadas y autoriza la presencia de tropas soviéticas en su territorio. A pesar de lo anterior, la primavera de Praga dejó un importante legado que fue la conversión de Checoslovaquia en una federación de dos repúblicas socialistas en 1969. Esto fue generando una descentralización del poder del Partido Comunista Checoslovaco a pesar de sus intentos de limitar los efectos de la federalización. Otras secuelas de la primavera se vieron durante la década de los 70, en la que movimientos disidentes fueron adquiriendo más poder. Algunos líderes como Václav Havel tomaron iniciativas como la creación del Comité de la Defensa de los Procesados, que abogó por los derechos de los presos políticos. Los 80 representaron el declive de la Unión Soviética. Un año clave en la historia checoslovaca y del mundo entero fue en 1989. Aquí aconteció el recordado Otoño de las Naciones, una ola revolucionaria en los países del Bloque del Este en contra del sistema comunista. El acontecimiento más representativo fue la caída del Muro de Berlín. En el caso de Checoslovaquia, esta ola dio pie a la revolución de Terciopelo entre noviembre y diciembre del mismo año, la cual se caracterizó por ser un movimiento pacifista por el cual el Partido Comunista de Checoslovaquia perdió el monopolio del poder político. Los principales impulsores fueron los ya mencionados líderes Tuvchek y Havel. Tras esto, se comenzó una transición hacia un régimen parlamentario con base en un Estado de Derecho y un sistema de libre mercado. Asimismo, comenzaron a surgir movimientos nacionalistas dentro de un contexto en el cual las fronteras de los territorios de ambas etnias ya se encontraban delimitadas. Los checoslovacos, que habían conseguido su objetivo por medio de la vía pacífica, optaron por continuar con su estilo. El 1 de enero de 1993 entra en vigor la disolución oficial de Checoslovaquia, recordada como el divorcio de Tasiopelo, haciendo referencia a una pacífica secesión en las repúblicas Checa y Eslovaquia. Al día de hoy, se estima que las relaciones entre ambos países están mejor que nunca. Checos y eslovacos se autoperciben como pueblos hermanos e, irónicamente, el hecho de tomar cada uno su propio camino los ha unido más que nunca. ¿Y tú qué opinas? ¿Te parece que la secesión fue la decisión correcta? No te olvides de dejar tu comentario y si te ha gustado este video, apóyame con un like y suscríbete a mi canal. También puedes seguirme en mis redes y si te interesa apoyar este proyecto, cualquier donación en Patreon, en donde podremos hablar de historia, será bienvenida. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!